A dos días del cierre de las inscripciones para las elecciones regionales del 29 de octubre aumenta el número de candidatos registrados. Este es el panorama de las candidaturas. Finalmente, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez se inscribirá con los avales de la ASIC y de su propio partido Piensa en Grande. La expectativa sobre su candidatura permaneció hasta última hora, pues la inscripción está presupuestada para el sábado, último día de registro, a las 10 y 30 de la mañana. El empresario Cristian Alabi es el candidato oficial a la gobernación de Antioquia de dos partidos políticos. Su iniciativa partió de un grupo social que recibió respaldo electoral. Encontramos el apoyo en dos partidos que decidieron hacer una coalición para respaldar esto. Son la nueva Fuerza Democrática y Colombia Justa Libres, que se unen para hacer la gran selección Antioquia. Su candidatura tiene un perfil empresarial. Y hemos venido esperando que haya un buen uso de la administración. No lo hemos encontrado y por lo tanto los empresarios de Medellín, un grupo importante de ellos, se reunieron el 20 de julio y reafirmaron la idea de que nos inscribiéramos para esta contienda, pues digamos, de gobernación. Fiel a su estilo diferente, Mauricio Tobón se inscribió de manera digital. Hoy he hecho mi inscripción como candidato para la gobernación de Antioquia a través de la plataforma virtual de la Registraduría Nacional del Estado Civil. No hay necesidad de gastarse unos dinerales en un proceso de inscripción, contratando falsos militantes, pagando papalleras, contratando saltibankis, bombas, bulla y un montonón de acciones que en un momento de austeridad, como lo requiere Colombia, solamente dan un mal ejemplo para la comunidad. En esta plataforma he podido entregar toda la documentación necesaria para poder desarrollar mi proceso de inscripción. Sin moverse de su oficina, recibió la inscripción. El candidato a la Alcaldía de Medellín, Albert Corredor, presentó la lista al Consejo de su movimiento Medellín Nos Una. Este proyecto representa los sueños de cientos de miles de personas. Ustedes los conocen, conviven todos los días con ellos, ustedes son ellos. De cientos de miles de personas que vivimos en una ciudad que por muchos años le ha dado la espalda a lo que son los reales problemas estructurales de Medellín. Una ciudad que se acuesta con hambre. Una ciudad que se acuesta sin esperanza. La lista es cerrada y el primer renglón lo tiene Lina García, quien como corredor fue concejal del Centro Democrático. Pero ojo, hoy representamos la gente de Medellín. Y estamos al frente de una contienda en donde nos vamos a enfrentar a los poderes tradicionales. Y por eso tenemos que ser superiores incluso a la voluntad que nosotros tenemos. Juan Camilo Restrepo se inscribió a la Alcaldía de Medellín con el aval del Movimiento de Salvación Nacional. Lo primero, gratitud por más de 97 mil ciudadanos que nos ayudaron a consolidar el Movimiento Medellín Somos Todos. Pero también, gratitud y coherencia con un partido de centro-derecha, liderado por el excandidato presidencial Enrique Gómez, que no solamente nos respalda, sino que nos da el aval para cumplir ese requisito jurídico y político como fue la inscripción ante la autoridad competente. De manera que ya tenemos el rol de candidato y esperamos con mucha humildad, con mucho trabajo, con transparencia, con propuestas, no solamente ganar las elecciones, sino gobernar a Medellín de la mejor manera los próximos cuatro años. Aunque ya tiene el aval, la campaña continúa en las calles. En la calle, Juan Camilo Restrepo todos los días se levanta temprano a entregar estos volantes, su hoja de vida, las propuestas. Saludamos de manera personal, más de mil personas diariamente, que lo complementamos con las redes, con los debates, con los foros, pero la nuestra será una campaña y una administración de la calle, generando confianza, mirando a los ojos, con las manos limpias, transparentes. Para la exfiscal Claudia Carrasquilla, en cambio, el proceso de recolección de firmas terminó con malas noticias. Con profunda tristeza he recibido la resolución del Consejo Nacional Electoral, donde se niega la inscripción del movimiento significativo Medellín es de todos, porque hemos sido suplantados. El señor Alberto Araque, por hacerle daño a esta campaña, no sé haciéndole el favor a quien, no ha hecho un solo día de campaña, y así inscribió el movimiento con el nombre similar al mío, suplantando el trabajo que nosotros hemos venido haciendo en las calles desde el 2 de febrero, recogiendo las firmas. Cosa que nunca ha hecho él, porque todo el tiempo ha estado en su casa el Palacio Egipcio. Aunque no precisó de qué manera, asegura que seguirá en la contienda. ¡Gracias!